...el milón, si, 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 si... ...la gana... ...si, si, si... ...ah, el punto cruz, el sargento cruz... ...si, si, si... ...Guardia, guardia, el pez que tiene que traer el morino ha salido en la tele... ...pero que, que es pez que tiene, ¿en cuál, cuál? ...corra, corra, que hay que ir a la autoridad... ...pero no me has visto con el punto cruz y tengo que hacer su cide... ...hombre, que he hecho tan cría en el pueblo... ...lo que tiene que hacer es correr... ...concha pregunta, eh... ...policía del pueblo... ...alpando, si, ah... ...alpando, no, te digas... ...eh... ...corre, corre el maño, corre... ...corre el maño, corre... ...que lo primero es lo primero... ...vale, Manuela... ...ya, sobre, ya, sobre ya, eh... ...yo estoy haciendo... ...se lo doy ya... ...eh, echate un poco... ...ahí... ...ahí... ...reminiéndome, dos, tres, o sea... ...eh, mirad a mí, ahora... ...ahí... 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 ...es muy provechoso el saber hacer punto... ...porque los tiempos son malos y hay que saber hacer todo... ...de ses y de todo... ...manuela, pero es que eso funciona yo... ...del pueblo, eh... ...soy el guardia que tengo que estar a todo... ...agua, policía de aguas... ...policía de ríos... ...policía de fuentes... ...policía de la plaza... ...las fiestas... ...y, y... ...y, y... ...pero como eres joven... ...es necesario saber hacer todo... ...por eso estoy aquí... ...por eso me ha apuntado al curso... ...ah, pues bien, es normal... ...mira, yo no es que sepa mucho... ...pero lo casi no lo sé hacer todo... ...eso es lo que tengo que aprender, hija mía... ...pero esto es muy complicado... ...el punto cruz... ...es que me llevan y dos, tres horas contigo... ...y no hay manera fecha... ...ah, pues bien, se está cansado... ...ven, ven, ven... ...oh, pues... ...huele... ...mecha gusto... ...porque... ...compañita es... ...pero si yo soy... ...eh, ¿cuándo vais a maquillar a la... ...policía de la... ...policía de la... ...es que es prima vieja... ...por lo menos no lo... ...no, que te... ...es que va a dar el... ...compañita... ...venga, vamos... ...venga, vamos... ...venga, vamos, venga, vamos... ...venga... ...venga... Diguez... ...venga... ...eh... ...y... Gracias por ver el video.